Música 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 Ok, a little bit of a taste of Vegas, I've been walking for a bit. Here's some kind of surrounding areas like Treasure Island. Excuse the cough. Poorly. La plazo, que es el Venetian, que vamos a ir a la próxima. Es la plazo. La plazo, la plazo, la plazo. La plazo, la plazo, la plazo. La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.